Ay, esa peladita te hace con los dedos metidos en la boquita. Te hace con esos dedos metidos en la bota. Mírala, mírala, mírala. Yo no sé esa peladita si hace cosas. Mírala, 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 mírala. Mírala, 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 mírala. Date, date. Antonellita, Antonellita. Antonellita. ¡Gracias! 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 Mira, 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 mira ¡Está quietecita ahora! ¡Ella está quietecita porque ¡Ella sabe que la están clavando! ¡Ella sabe! Mira el cintillo por donde lo tiene. Mira el cintillo por donde lo tiene. Mira el cintillo por donde lo tiene.